¿Qué es lo que se ha hecho en la Contraloría? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Contraloría? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Contraloría? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Contraloría? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Contraloría? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Contraloría? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Contraloría? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Contraloría? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Contraloría? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Contraloría?